Hoy estamos a 8 de julio del 2020, semana magnífica con los parceros, disfrutando del espacio. Con Guaira por dios en mi cumpleaños, mire Guaira donde se pone para recibir el sol, qué belleza, qué calidad, qué envidia de la buena te tengo yo, Kaira, sos magia oye. Este es el espacio que estamos disfrutando, vamos a empezar a hacer cosas muy magníficas en este lugar y a seguir creciendo, a seguir haciendo. Este es el espacio que vamos a intervenir, espero en algún momento mostrarles el cambio y la transformación de todo esto, pero vamos a hacerlo realidad. Vamos a pillarla, qué tal, bueno, aquí tenemos bastantes cosas por hacer, pero este es el espacio. Estamos disfrutando con los parceros en Panza en los Parallones de Cali, un lugar, no han dicho, la vértebra del mundo está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!